Muy buenas noches, Segmento Deportivo, Noticiero 9, edición central. En este arranque vamos a hablar del último árbitro que dirigió la final del Mundial. Hablamos de Néstor Pitana, el argentino, que particularmente en ese Mundial, el de Rusia 2018, no solo dirigió la final entre Francia y Croacia, sino también dirigió el partido inaugural. Se despidió del arbitraje en un partido de la Liga Profesional, allí estamos viendo las imágenes que jugaron Platense ante Lanús. Pitana que comenzó siendo futbolista como jugador, pasó por clubes como 20 de Junio de Corpus, Tigre de Santo Pipó y Guaraní Antonio Franco de Posadas, luego incursionó en el básquet debido a su estatura e integró el seleccionado misionero de básquetbol Sub-18. Pitana comenzó dirigiendo partidos de la Liga Posadeña en el año 2005, fue ascendiendo de categoría hasta llegar a primera división en el 2007, donde debutó en un encuentro entre Colón y Rosario Central. En el año 2010, Néstor Pitana se convirtió en internacional, controló partidos de torneos con Mebol, como la Copa Libertadores Sudamericana, eliminatorias sudamericanas, mundiales juveniles. Con nueve partidos dirigidos, es el argentino que más veces ofició de árbitro principal durante un Mundial y el segundo de la historia de la Copa del Mundo. Únicamente Rafshan Irmatov, justamente el uzbeco, con 11 partidos dirigidos en Mundiales, lo supera. En Brasil 2014, controló encuentros como Rusia 1, Corea del Sur 1, Estados Unidos 2, Portugal 2, Honduras 0, Suiza 3 y Francia 0, Alemania 1. En el Mundial 2018 se dio el hecho histórico, porque Pitana arbitra el partido inaugural que Rusia le gana 5 a 0 a Arabia Saudita, luego dirigió también México 0, Suecia 3, Croacia 1, Dinamarca 1, Uruguay 0, Francia 2, y también, no solo dirigió el partido inaugural, sino también la final de Francia 4, Croacia 2. En 2018, Néstor Pitana fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor árbitro del mundo, convirtiéndose en el segundo argentino en obtener esta distinción. Así que le dijo adiós al arbitraje el misionero Néstor Pitana.